Durante el día de hoy la gobernación de Magallanes abrió sus puertas a todos los extranjeros que necesitaban hacer sus trámites migratorios y que, por diversos motivos, no pueden hacerlo durante la semana. Cerca de 20 personas resolvieron sus inquietudes y lograron hacer el papeleo, así como sacar su cédula e incluso recibir atención de la policía de investigaciones, que también se unió a la iniciativa. Y esta va a ser la tónica finalmente de esta administración, de poder abrir la gobernación también los días de fin de semana. Para quienes no pueden acceder finalmente a poder venir por temas laborales durante la semana, esta sería una muy buena ocasión para que puedan hacer sus trámites. Hoy día quisimos partir con migraciones y todos los servicios que además son vinculados a migraciones. Los asistentes de diversos países agradeceron la iniciativa e incluso hubo a quienes viajaron de otras comunas para acceder al beneficio. Por su parte, el gobernador aprovechó la oportunidad para decirle a los chilenos que solo uno de cada 20 postulantes a empleos públicos son extranjeros. Sí, nos parece súper bueno. La atención fue muy amable, muy rápido. Pensamos que iba a durar mucho más el trámite y de verdad que esté todo centralizado. Ya depositamos, ahora vamos a registrar a PDI, luego vamos a registro civil y nos parece excelente, de verdad. Bien, estamos ahora tramitando lo del visado y para conseguir el RUT para inversor. Y va bien. ¿Cómo le parece esta iniciativa? Bastante buena, porque dan mucha información, llega enseguida la gente y es muy entendible. Pues muy bacano porque yo trabajo a las afueras de la ciudad y pues vine especialmente ayer y no perdí el viaje. Esta es la primera vez que se realiza este tipo de actividades, en donde también los inmigrantes conocen sus derechos, a lo que tienen acceso, resuelven dudas y su situación migratoria en el país. Se espera que al menos dos veces al mes se dé este tipo de espacios y otras oficinas del gobierno local se sumen y no solo se beneficien los extranjeros, sino también los chilenos.